Vamos llegando a la parroquia de San Judas Tadeo, hoy que se celebra por supuesto su día, hay una cantidad impresionante de gente, vamos llegando aquí en pleno centro de la ciudad de Monterrey y bueno San Judas Tadeo es uno de los santos más solicitados porque es el santo de las causas difíciles, hay gente que viene a pedir y gente que también viene a agradecer por supuesto. Y bueno en esta zona hay una verbena interesantísima, hay juegos, hay comida, venden cantidad de medallitas, venden pues también la estatua de San Judas Tadeo, hay también algunas pues macetas y cosas que tienen que ver obviamente con la fe católica. Y bueno estamos escuchando las campanadas porque sabemos que cada hora hay misa y bueno hay una cantidad impresionante en la fila, hay gente que incluso tarda hasta dos horas y media en entrar precisamente a ver y a tocar un ratito, un momentito a San Judas Tadeo. Mucha gente viene a rodillas, mucha gente viene con mandas y muchos niños presentes por supuesto en este festejo de San Judas Tadeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya vamos saliendo precisamente de la parroquia San Judas Tadeo. Y bueno seguimos aquí. Que Nuevo León es grande. Y ya vamos saliendo. Y ya vamos saliendo. Y ya vamos saliendo. Y ya vamos saliendo.